Música Hay en este momento tres fundamentalismos religiosos. El musulmán, que podríamos verlo, el fundamentalismo sionista, que es el israelita, que también es fundamentalismo, y el fundamentalismo cristiano, que se lanza una cruzada como Bush. Bush forma parte de una religiosidad fundamentalista, que es decir Trump, que es mucho más, y el mismo Reagan. Gente que cree que Estados Unidos es la expresión del mundo y el mundo cristiano. Y como decía Bush, y los rusos eran ateos. Por lo tanto, el principio del mal. Se olvida que Rusia, pues, es el antiguo imperio bizantino cristiano en el norte. Moscú era la tercera Roma, y no tiene nada de diabólico, ni de ateo, sino que es otra cultura, pero lo ignoran. Dijimos, no se metan en Irak. Ellos vieron un desierto y creyeron que como era un desierto, no había árboles donde esconderse, porque no había selva, y ni muchas montañas, esto está fácil, ¿no? Y hace años y años que entraron, y iban a salir vencidos, y no entendieron que era un pueblo muy complejo, que tiene 7000 años de historia, que es la antigua Mesopotamia, ahí estaba Siria, ahí estaba Babilonia, ahí estaban los reinos de Nínive, bueno, todo eso que uno estudió en la historia era Irak. Para la gente Irak es Hussein, y Hussein era un jefe tribal, que no era demócrata, pero tenía un tipo de gobierno, había hecho injusticias, había matado kurdos, y entonces por, dicen, imponer la democracia y sacar a un tirano ahora como en Venezuela, destruyeron un país, y cómo va usted predicar la democracia en una guerra, es absurda, hay que dar argumentos, en vez de gastar tantos dólares en un avión a reacción y tirando bombas, haga un instituto de investigación, tome las élites, y empiece una discusión y una investigación teórica para formular nuevos desarrollos del pensamiento islámico, y podríamos avanzar más que con una bomba, es irracional, pero sabemos que no es eso, lo que quieren es el petróleo, y lo demás son justificaciones. Hablaban de Afganistán y ponían a las mujeres completamente dominadas por un machismo fundamentalista, están peor que antes, no se mejoró nada, y todavía el señor Trump vuelve a querer meter 4.000 soldados en Afganistán, va a avanzar, no va a avanzar nada, los talibanes van a volver a ganar porque son del lugar, y además es lo mejor que tiene ese pueblo, esa gente lo que había que hacer es dialogar, discutir, convencer, ayudar, y se terminó, pero no interesa eso, interesa sacarle petróleo, entonces los talibanes se los tomó como enemigos, no eran santos, ni eran demócratas, pero eran mucho mejor que los que metimos después, porque ahora es un desastre completo, la droga funciona, la mujer está peor tratada que antes, y todos esos terroristas fueron formados por los servicios de inteligencia americanos en Afganistán, contra la Unión Soviética, que eran fundamentalistas, pero no sabían lo que era un revólver, no lo habían usado, la CIA les dio los revólveres, los instruyó para que lucharan contra los soviéticos rusos, expulsaron a los soviéticos, y después dijeron, hemos luchado contra los ateos comunistas, pero estos occidentales son corruptos, de un punto de vista de una sexualidad fundamentalista, pero al fin se volvieron contra ellos, y ahora esos son los terroristas, además, ¿quién destruyó las dos grandes torres de New York? ¿Lo hizo Al Qaeda? ¿O lo hizo algún servicio de inteligencia occidental? Todo es muy bien planeado, y el señor Bush se lanzó contra los Al Qaeda, sin saber si era verdad, y lanzó una lucha contra el terrorismo, había miles de terroristas fundamentalistas, ahora hay millones, porque han destruido todo, entonces, en Alemania están escandalizados, de que llegan los sirios, un millón el año pasado, y la pobre Merkel casi se cae, porque por un poco de responsabilidad humana, lo recibió, y casi pierde el liderazgo de su partido, por jugarse por estos pobres inmigrantes, pero ¿dónde vienen? de Siria. ¿Y quién destruyó Siria? Los norteamericanos. ¿Por qué? Porque tienen que sacar un gobierno dictatorial como el sirio. ¿Qué derecho usted tiene a sacar un gobierno extranjero? Si ni sabe cómo está formado. Han destruido Siria. Una cultura milenaria. Y ahora se vienen los inmigrantes, pero en Alemania nadie, en la Deutsche Welle y todo, dice, estos migrantes han sido producidos por los norteamericanos, destruyó en Siria. Nunca nadie ha dicho eso en Alemania. Es una mentira, entonces, lo que están hablando. Son ellos los responsables. Claro, los alemanes, por suerte, intervinieron muy poco. Y en eso estoy con ellos. Pero los norteamericanos son la causa de toda la inmigración. Y en Europa nos dicen nada. Y Gaddafi era un dictador, era un jefe tribal. Tenía 17 mil dólares per cápita, Libia, el país más rico distribuido en África. Se lo destruyó, porque los franceses querían el petróleo de Libia. Le hicieron a Nico. Toda la televisión veía. Y ahora, ¿quién habla de Libia? Nadie. Se mejoró Libia. Desapareció el mapa. Están destruidos. Crimen de guerra. Europa. ¿Se da cuenta? Yo hablo muy claro. Soy un profesor universitario. Y le dije a Habermas y a Apple, critiquen la guerra de Kosovo, critiquen la guerra de Irak. No hay ni un intelectual, ni francés, ni alemán, que haya criticado la guerra de Irak. Grandes intelectuales de izquierda, nada, porque está peligroso. Es muy cómico. La CNN toma un vídeo de un opositor al gobierno de Maduro ante 50 micrófonos y dice, no hay libertad de prensa. No sale un micrófono. El gobierno casi no tiene una televisión fuerte, tiene Tele Sur y nada más. Todo lo demás está en manos de la oposición, los diarios. Eso pasa el Globo en Brasil, pasa con Clarín en Argentina. Todos los medios de comunicación lo tiene la oposición. Y dicen, no hay libertad de prensa. ¿Cómo no hay libertad? En México se matan los periodistas. Y en Venezuela no ha muerto ningún periodista. Pero en México es un país democrático. Y Venezuela es una dictadura. Maduro fue elegido. Y tuvo hábilmente que sortear la oposición de una cámara de diputados que logró la mayoría. Sí. Por errores del gobierno. Pero al mismo tiempo se murió Chávez. Eso es un avatar de la historia. Chávez hubiera seguido el proceso. Los que lo suceden no están a su nivel. Tienen que aprender. Pero no es un dictador. Fue elegido y está todavía en los términos. en los términos. Entonces, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo más que Arabia Saudita. En el Orinoco. Ahí está el problema. si fuera Costa Rica que es un país pobre y que no tiene nada lo dejarían tranquilo y Costa Rica es un país maravilloso, un jardín tropical, lindísimo. Nadie se preocupa de Costa Rica. Venezuela es la reserva más grande de petróleo del mundo. Es fácil. Y toda la maquinaria desde hace años ha creado el fantasma de Chávez, el malo. Y cualquier político latinoamericano que quieran criticar dice es como Chávez. Como ya tienen el mito del mal, entonces ahora tras, tras. Pero Chávez no era tan malo. Chávez es un hombre muy inteligente. Es un político de alto nivel, una persona instruida, en fin. Ha hecho muchas cosas. Maduro no está a la altura de Chávez, por supuesto. Ha cometido errores, por supuesto. Es una dictadura de ninguna manera. No es dictadura. Ahora la oposición ganó la mayoría. Se dijo bueno, tienen ustedes ahora la mayoría salgamos de la crisis en que estamos. Empecemos a construir Venezuela. No, queremos que usted salga. ¿Qué derecho tiene el poder legislativo de decirle al poder ejecutivo que caiga? No han hecho nada en favor del país. Han seguido con la persecución. Ahí está la escuadra norteamericana en el Caribe con todos los cañones puestos. Ahí están todos los instrumentos de la comunicación mundial en contra de ellos. Hay un bloqueo económico en el sentido de que hay sustracción de mercancías. Es una situación muy complicada, pero ha visto que hace unos diez días pareciera que empezó a quietarse el mar. Hay como 110 muertos, pero ¿quién lo ha matado? ¿Quién ha incendiado a la gente? Gente encapuchada. ¿De dónde salen? Están siendo pagados. Y eso no es que uno lo invente, es inevitable. Y entonces es una situación muy armada. Hay que tirar abajo el gobierno popular para que surja como en Brasil un Temer que ha hecho anteayer va a privatizar Electro Brasil. El 61% de la electricidad lo produce una gran empresa del Estado bastante barato. Lo van a privatizar y va a ser lo que pasa con Macri. Va a subir cinco veces la electricidad. Y está diciendo que va a ser más barata y va a ser mejor administrado. Se sabe que no es verdad. Entonces si sube el nuevo gobierno en Venezuela como pasó en el golpe contra Chávez a las 24 horas privatizan el petróleo. Y PDVSA que es la gran capital del país se le va de las manos como se fue en otra época. Entonces yo digo no no quiero hablar de bien y mal. Yo quiero decir los venezolanos son los que tienen que resolver sus cuestiones como Usain debía resolución y Gaddafi la suya y los norteamericanos la suya que se arreglan con Trump. Ya bastantes problemas tienen y además muestran lo que es el nivel norteamericano de la política. la democracia viene de una palabra egipcia que significa demo. No dije Grecia dije egipcia tiene como 5.000 años era el gobierno de una asamblea y en Grecia la gran asamblea de los 500 por ejemplo la que formaba Sócrates de parte era el demo pero el demo eran los hombres adultos blancos blancos no pero libres no eran los bárbaros no eran los esclavos voy a decir era como el 5% voy a decir que no era una aristocracia que era el 5% era muy poca gente los que formaban la democracia en Grecia pero eso después se fue avanzando y se llegó a un largo tengo un libro de 700 páginas donde hablo de la historia de los regímenes políticos la democracia es una una estructura institucional de legitimación el consenso de un pueblo diría Habermas se expresa en instituciones de legitimación es legítimo aquello que el consenso de un pueblo mayoritario acepta ahora la democracia liberal que procede de la revolución francesa estuvo siempre en manos de la burguesía nunca la mayoría pobre pues se las arreglaban para que esa minoría que era burguesa tuviese el dinero pudiese hacer la propaganda y al fin hasta educar al pueblo el cual muchas veces elige un millonario como un Trump ¿cómo puede ser que millones de pobres en Estados Unidos eligen a un super millonario? parecería contradictorio tendría que elegir a alguien de clase media pero tiene toda la maquinaria de la propaganda de los medios de comunicación entonces se distorsiona la democracia liberal elige los gobernantes pero la democracia no es elección solo es también la participación de un pueblo y participa muy poco Estados Unidos 35 37% son los que votan los demás no les interesa nada aún en Alemania hay votaciones de muy baja participación el asunto es gobiernos legítimos que a su vez usen medios como la elección para tener un gobierno representativo pero también hay que ahora complementarlo con instituciones de participación los noruegos tienen cosas muy avanzadas de participación la democracia no es elegir la democracia es la participación de un pueblo en su propio gobierno y poder evaluar lo que se hace y poder destituir a los representantes cuando no cumple algo muy complejo y el liberalismo no es el mejor ejemplo de la democracia se pueden idear otros tipos de democracia entonces hay muchos tipos de gobierno y la democracia no es la liberal y no es porque hay una votación que hay democracia da la casualidad que Chávez fue el más votado cinco veces perdió una elección y aceptó la derrota en un plebiscito y Maduro fue elegido entonces es democrático eso pero hay muchos tipos de democracia y no me van a decir que porque hay elecciones ya democrático puede ser muy falsificado eso porque ahora los medios de comunicación son monstruosos México tiene toda la televisión en manos de los grupos de poder Venezuela es infinitamente más democrática que México yo vivo en México y bueno vamos a ver si logramos después de cuatro fraudes lograr que el pueblo pueda elegir algo en Argentina el kirchnerismo hizo una ley 30% de la televisión radio y diarios para el capital privado 30% para el Estado y 33% para el pueblo el grupo Clarín se opuso a la ley compró el sistema judicial y nunca se cumplió la ley eso era democracia repartir los medios de comunicación todos los medios están en manos de un grupo eso es democracia el globo en Brasil Televisa en Argentina CNN en todas partes democracia sí pero real no ficticia la filosofía de la divulgación surge de esa realidad yo soy un pensador soy un filósofo tengo una formación europea muy alemana mucho Heidegger Husserl Hegel Kant pero también tengo formación francesa Levinas y mucha otra gente pero después de venir a Europa 10 años dos doctorados y todo llegué a América Latina y me puse a pensar América Latina y la verdad que somos colonia desde el siglo XIX neocolonia no decidimos las cosas deciden por nosotros Chile vende cobre y México vende petróleo ni siquiera industrializa su petróleo yo digo vender petróleo en bruto hay que ser muy bruto y México tiene grandes técnicos y muy buenas universidades pero vende el petróleo en bruto y después compra gasolina que produce Estados Unidos y les cuesta cinco veces más ¿por qué? porque es una traición consciente del propio gobierno contra el país Cárdenas que fue nacionalista expropió el petróleo las minas los ferrocarriles y le dio la posibilidad a la burguesía mexicana de tener un mercado y desarrollarse pero después empezaron a entregar todo y se privatizó todo por un neoliberalismo impulsado por las grandes universidades norteamericanas Harvard Yale Princeton que enseñaron cómo hacer economía para empobrecer nuestros países y entonces vendemos toda la materia prima en bruto ellos la industrializan y la venden más cara y entonces no hay desarrollo somos países ricos en la pobreza y por la traición de las élites en el poder y el pueblo sufre y cada vez en algunos países más pobres en otros igual México aumentó la línea de la pobreza de Amartías en 5% en el gobierno de Calderón y sigue aumentando más pobres en México 55% Evo Morales partió con 27% de pobres y va por 13 y multiplicó 10 veces el presupuesto nacional Evo Morales no más que cobrando más la extracción del gas y ahora del litio y distribuyendo más fundó el Estado boliviano y la gente ha mejorado muchísimo por un gobierno responsable democrático patriota nuestros gobiernos son antipatriotas porque son minorías corrompidas por el imperio y las transnacionales se está probando Oberberg que ha corrompido a todo el mundo en las élites políticas reciben dólares y la ponen en su cuenta Estados Unidos porque no la van a poner en pesos o en reales porque se les desvaloriza entonces para que no se desvaloriza el banco presta y corrompe al político o al burgués transnacional y este de inmediato pone su dinero en el mismo banco de vuelta o decir que el banco no perdió ningún dinero pero ahora el pueblo es el que tiene que pagar hasta que diseños los intereses de un crédito que lo usó un grupo corrupto eso pasa ahora con Maxi que es un señor que tiene cuentas en Panamá lo reconoce y no se va a hacer nada eso sí que es inmoral porque se sabe pero nadie puede decir nada porque tiene el poder judicial que ya lo compró también corrompido es muy tremendo entonces la filosofía de liberación tiene categoría para analizar todas estas cosas no lo puedo hacer aquí filosóficamente Heidegger diría ser en el mundo in the world sein en el mundo cotidiano pero no es el mundo solo lo que pasa es que ese mundo tiene gente oprimida y que es excluido del sistema y entonces decía Parménides el ser es el no ser no es el ser es griego el no ser son los bárbaros el ser es Europa Estados Unidos blanco el no ser es el negro africano el indígena el mundo colonial y eso es como una cosa explotable entonces yo puedo usar la más alta metafísica los grandes pensadores y empezar a aplicarlo y decir estamos siendo víctimas de la situación mundial injusta eso no es ético y hay una ética que critica eso y tenemos que levantarnos contra eso y eso es liberarnos para ser humanos como los demás no necesitamos matar a nadie la violencia no es el medio ellos deben dejar de ser violentos la conquista de América fue violenta no los indios la guerra de Irak fue violenta no los iraquíes y después tanto sufrir los pobres jóvenes patológicamente confundidos con un odio infinito porque han visto destruir su casa han matado a sus hermanos en los palestinos de Israel en 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 Siria en Afganistán en Libia hasta se inmolan para matar a los otros es una cadena de odio ¿quién lo hizo? los que tiraron las bombas el señor Bush y él pues tranquilo jugando al golf el señor Kissinger decidió hacer el golpe estado en en Chile y y Pinochet aceptó la propuesta del departamento estado y tiró abajo a Allende y murió pero Pinochet es un dictador y el señor Kissinger es un geopolítico honorable que se pavonea por New York no señor usted señor Kissinger es el padre de Pinochet tan dictador como él lo único que como está arriba hay que sacar el sombrero a la sabiduría del señor Kissinger mi libro que se llama filosofía a la liberación dice así desde Heráclito Von Clausewitz y Kissinger la guerra es el origen de todo pero los dominadores son los dominados y entonces Heráclito era un filósofo griego y Kissinger es actual la misma lógica es duro pero es muy realista Europa es eurocéntrica sin saberlo y nuestras élites son eurocéntricas también sin saberlo ayer mismo yo hablaba todos estudiamos la historia y aún los que están tomando las fotos hoy la antigüedad le da media le da moderna todos estudiamos la historia así ¿desde cuándo? dos siglos ¿quién lo inventó? los románticos alemanes Novalis Schlegger Schiller estos inventaron una historia mundial donde Europa es el centro y el fin de la historia universal Hegel todos dicen eso todos los europeos todos los norteamericanos todas nuestras élites latinoamericanas pero no solo lo piensan los africanos lo piensan los asiáticos yo en un público de 500 personas en la India preguntan ¿quién tiene otra visión de la historia? y todos dicen antigüedad edad media edad moderna y eso liquida a los indios porque los indios quedan ahí mal situados y los latinoamericanos no existimos en esa división no estamos ni en la antigüedad ni en la edad media y en la edad moderna nos conquistaron o es decir la conquista puso a los indígenas en la historia universal un pequeño ejemplo de lo que es fabricación de una historia eurocéntrica de la que nadie tiene conciencia pero es falsa la historia no es así mucho más complicada y entonces eso es lo que yo hago desarmar todo eso y eso llamamos descolonización mental epistemológica científica y claro se pega a la gente un susto cuando se da cuenta de la realidad y las élites nuestras son todos eurocéntricas y entonces es muy difícil la situación pero la historia está cambiando y ahí está Evo Morales después de 500 años un indígena presidente es un hecho mundial es muy importante no le dan importancia los que no se dan cuenta pero eso es el fin de la modernidad y y y los pobres venezolanos defienden su petróleo México lo está privatizando entonces México es un buen país Venezuela es un pésimo país se entiende hay pocas categorías para entender estas cosas que no se han hecho un país para entender y la política y la política y la política no se han hecho la política derecha izquierda era el lugar que ocupaba en la asamblea en la revolución francesa lo que pasa es que una izquierda marxista socialista era muy ilustrada y muy eurocéntrica también entonces yo conozco a Marx en serio y tengo obras sobre él pero Marx no era marxista y el marxismo linismo no es lo que enseñó Marx el marxismo linismo es todavía moderno y es eurocéntrico y la derecha por supuesto occidental y cristiana también eurocéntrica y no se da cuenta que el cristianismo fue invertido y de ser un gran pensamiento crítico del imperio romano se transformó en el fundamento de la de Europa y entonces Kierkegaard dijo ser cristiano es muy difícil pero esto que tenemos no es el cristianismo es la cristiandad cristian cristianheit no de cristianismo y Kierkegaard era un gran pastor luterano que se levantó contra Hegel en Berlín igual que Marx en fin toda una historia entonces yo creo que sí que tenemos un élite muy eurocéntrica y Europa también que hay que ir más allá nosotros creemos que un mapuche tiene un mundo irracional bárbaro primitivo no ellos son nuestros mapuches de Chile los patagónicos de la Argentina tienen su centro civilizatorio entre los polinésicos en torno a Samoa la isla y en la parte occidental llegan a Nueva Zelandia y Australia y aquí llega el balón mapuche es una gran cultura del océano pacífico sur todos nuestros pueblos indígenas son el extremo oriente del extremo oriente que pasaron por Bering entonces toda su manera de ver el mundo que es humano que es una cosmovisión ordenada donde tiene sentido todo la vida la muerte el matrimonio la existencia la bondad la maldad la belleza todo eso se lo puede explicar un sabio indígena maya azteca quiche tupi y un mapuche son mundos racionales míticos pero los mitos decía Paul Likern en la Sorbona son narrativas racionales en base a símbolos entonces un médico puede decir señora su esposo se murió y le pone una firma es el objeto de la ciencia sé que murió científicamente entonces la señora le pregunta doctor está bien cuál es el sentido de la muerte y el médico dice no mire señor yo soy médico estudié medicina y soy profesor de medicina sobre el sentido de la muerte no me dieron ningún curso el sentido de la muerte es la sabiduría si usted le pregunta a un mapuche cuál es el sentido de la muerte le va a dar un sentido y usted va a decir es falso no es falso le dio el sentido y vive gracias a eso y vive feliz el pobre médico quizás es un infeliz porque ni sabe el sentido de la muerte ni de la vida ni del matrimonio ni del bien ni del mal es un científico no sabio entonces los indígenas no destruyen la naturaleza la civilización moderna está destruyendo las condiciones y posibilidades de la vida ecológicamente es más internacional que una tribu indígena y mire el señor Trump presidente de la república dice que la tierra no se está calentando ni eso acepta y se está calentando no porque se calienta por el sol la estamos calentando por una civilización irracional y entonces estamos topándonos con una agonía de la modernidad un límite absoluto si seguimos en este camino va a desaparecer el homo sapiens y esos indígenas podrían vivir cien mil años más porque trabajan con la naturaleza de otra manera la respetan y no digo yo que vamos a volver a eso pero tenemos mucho que aprender y entonces hay que hay que agradecer que existen porque son tipos de vida que pueden permitirnos corregir al camino suicida que estamos siguiendo por eso Walter Benjamin un gran pesador alemán dice hay que poner freno ¿cómo freno? si el tren se va al abismo hay que frenar pero quien me ayuda a frenar es ese mundo que no aspira a ser más rico pero que aspira mantener siendo feliz y no necesita muchas cosas el ser humano para ser feliz pero nosotros queremos más 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 y al fin somos infelices porque no conseguimos esa mayor cantidad de cosas y entonces somos todos estéricos y estamos todos con la tensión de una civilización que no cumple el destino humano entonces tenemos que cuidar esas no como en un museo sino permitirles que sigan viviendo ayudarlos para que sigan y aprendiendo una actitud de respeto a la naturaleza un sentido comunitario pero eso vuelvo a decir no es volver atrás pero es de identificar a la modernidad la cuestión que en política debe surgir una comunidad que yo llamo pueblo es un pueblo el que debe retomar el ser el actor colectivo pero ese pueblo dice Gramsci un pensador italiano de izquierda pero el teorodoxo dice es el bloque social de los oprimidos no es una clase pero también son clases pero también son marginales pueden ser indígenas y pueden ser un movimiento feminista ecologista antirracista toda esa gente que tiene conciencia de que hay necesidades no cumplidas que se organiza y lucha por mayor justicia están separados dice bueno ¿cómo unirlos? bueno ese es el tema de Boaventura de Costa Santo que dice hay que dialogar pero para dialogar hay que traducir el interés de cada grupo la feminista dice no la oposición fundamental es el machismo que cosifica a la mujer y viene el obrero y dice no es lo principal es el capitalismo que explota y crea la pobreza y viene un afro y dice no si a todos lo clasifican por la raza y hay que luchar para que la raza blanca y empieza el diálogo y entonces de pronto el que decía la contradicción obrero capital es la fundamental dice ah pero la mujer es la peor pagada entonces la feminista también tiene razón y después viene la feminista y dice sí pero la obrera peor pagada es la de color es un problema racial entonces de pronto empiezan a descubrir que los otros tienen razones y justamente si se logra unir todas esas reivindicaciones parciales en un proyecto nacional ese proyecto es hegemónico y moviliza al todo como pueblo entonces es un tema político fundamental el proyecto debe ser hegemónico que que sepa subsumir los intereses particulares de los movimientos sociales pero ya entonces cuál es ese colectivo ese actor comunitario no puede recibir otra denominación que pueblo ahora pueblo qué problema porque puede ser populista puede ser folk y ser fascista o nazi y entonces hay que discernir entre los distintos conceptos de pueblo para depurarlo y saber de qué estamos hablando la conciencia de un pueblo no es lo mismo que la conciencia de clase porque la conciencia de clase obrera nació con el capitalismo y terminaría con el capitalismo pongamos 500 años pero la conciencia del pueblo francés empezó con los galos siguió con la edad media el ciervo y ahora es obrero y seguirá puede ser milenario entonces es el pueblo el actor colectivo de la política pero claro se dice que eso es populismo hay que distinguir entre populismo y popular y hacer una política con todas sus definiciones distintas bueno en eso he escrito bastante en los últimos años es una política de la liberación es un concepto muy bonito de Evo Morales y de los zapatistas en México que llaman el poder obediencial los zapatistas dicen escuchamos una palabra democracia y entendimos que los que mandan mandan mandando la oligarquía entre los indígenas los que mandan mandan obedeciendo entonces tienen una concepción de la representación como servicio y no la autoridad que domina como Max Weber el poder político es dominación legítima ante obedientes desastroso no puede ser dominación legítima tiene que ser una actitud servicial no ante obedientes sino entre los que reclaman el contenido de lo que yo debo hacer como servicio otra concepción de la política del poder del Estado y de la ética y de la subjetividad del gobernante y entonces ya no se corrompe pero hoy se corrompen todos porque creen que son el sujeto del poder y el sujeto del poder es el pueblo entonces es todo distinto una crítica al postmodernismo europeo a Lyotard a Rorty a Batimos a todos esos pensadores europeos que porque son contra la modernidad se creen más allá de la modernidad pero sin darse cuenta están en Europa piensan desde Europa y no piensan lo que se piensa fuera de Europa o es decir los postmodernos son en la top etapa crítica última de la modernidad pero todavía moderno y para mi modernidad es un concepto negativo no positivo en cambio hoy está surgiendo desde lo despreciado por la modernidad aquello que no es explotable y por eso que se desaparece no importa la lengua mapuche o la cultura mapuche o la sabiduría china o hindú o los mitos africanos o la economía de igualdad tupi guaraní que dio origen a las reducciones jesuíticas tipos de política de economía de literatura de religión de sabiduría que la modernidad declara atrasada bárbara cuando yo tomo eso en serio y lo descubro su valor voy a la historia para repensarlo y tomo conciencia eso es lo que está pasando en todo la china por supuesto con mao y la revolución cultural a través de un marxismo eurocéntrico destruyeron todo el pasado porque la revolución con mao era el comienzo y todo lo demás era burgués no si no había habido burguesía en china y ahora están recuperando el pasado están haciendo 400 grandes museos en todas las regiones de china quieren saber lo que fueron y se lo habían olvidado por el colonialismo mental y entonces los árabes están recuperando su antigua cultura que era enorme porque la filosofía moderna viene del mundo árabe fue de Grecia a Bizancio a Bagdad al Cairo a Fes a Toledo y llegó a París con Tomás de Aquino todo eso es árabe y la matemática llegó de Bagdad el número arábido son nuestros números y el álgebra es un capítulo de la matemática no es un matemático árabe y los árabes creían que la tierra era el centro no creían que el sol cuatro siglos antes de que Europa y que Galileo y que Copérnico los europeos estaban atrasados subdesarrollados y periféricos la China y la India era el centro de la cultura mundial de la tecnología y del comercio casi hasta el 1800 inventaron el papel la imprenta papel moneda la brúcula la pólvora todo y hasta empezaron la revolución industrial antes que los ingleses entonces este mundo periférico están recuperando la autovalorización de lo propio y entonces es necesario ahora un diálogo sur-sur donde volvamos a discutir lo que somos pero también un diálogo con la modernidad porque el fundamentalismo árabe por ejemplo quiere negar toda la modernidad no se puede hay que saber escoger qué es lo que vale para la cultura propia y no que me lo impongan entonces no es un fatalismo ni un fundamentalismo es una visión racional histórica de recuperación de lo propio y de escoger de la modernidad lo mejor y ir hacia un mundo nuevo que no es postmoderno todavía moderno sino que es una nueva edad del mundo durará uno o dos siglos será como la edad media y la edad moderna y no serán muchas modernidades será otro tipo de cultura será una cultura que si no hemos desaparecido será ecológica pero no será capitalista porque el capitalismo funciona según el aumento de la tasa de ganancia y por eso produce y elige la tecnología mortal el problema de la ecología no es la tecnología es el capital que elige la mejor tecnología para bajar el valor del producto o el precio aunque sea mortal pero no puedo elegir una tecnología cara porque me lleva mucho tiempo y en la competencia me liquida entonces Marx plantea el tema la competencia exige a corto plazo usar la tecnología aunque sea anti-ecológica y si no la uso en la competencia me liquida entonces es una lógica mortal no tiene salida y no tiene salida en el capitalismo no hay solución económica ecológica y va a tener que cambiar todo la subjetividad a la vaca le ponen una hormona para que se engorde y entonces yo haga negocio porque vendo más carne pero la carne me la como y la hormona ahora está en mí y yo engordo entonces ¿cómo voy a a pedir que el alimento sea barato? no el alimento necesita el trabajo y el costo que sea necesario porque es mi cuerpo tiene que estar fuera del mercado pero el agua tiene que estar fuera del mercado y todo tiene que estar fuera del mercado y el capital debe estar a la disposición no a la disposición desaparecerá será otro sistema económico será el sistema político más participativo será una diáloga intercultural no para una sola cultura que hablará inglés sino un pluriverso donde dialogaremos entonces eso es la transmodernidad no es la modernidad es otra edad del mundo no es la